aquí les traigo un tonka car tonka sheriff lo único es de plástico no es de eso no te creen de esto yo quisiera tener un museo un espacio tener dinero en un espacio coleccional todos los juguetes ponerlo en un lugar de exhibición para que la gente lo vayan a ver y el dinero que se coleccione esto darle a los niños de cáncer o lo que tienen los labios cortados el dinero señores ese sido siempre me me mi cosa donde quiere carlos hacía tiempo que no compraba uno de la policía de la tonka no te creen de esto no te creen de esto no te creen de esto en algo no le falta nada o tiene doble porque si tocas una cosa sale una cosa y sale otra abajo una cosa y arriba otra no te creen de esto 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 te creen de este y alguien que tienes que hacer